Hola amigos, hoy voy a preparar un sabrosísimo salteado de carne, espero súper súper rico, a mi me encanta y a mi familia también, espero que a ustedes también les guste. Los ingredientes que yo voy a utilizar son 1 libra de carne de res, yo estoy utilizando tabla, ya que la tabla es muy blandita, usen un corte que sea blandito amigos, recuerden que es una libra. 2 cebollas grandes cortadas en julianas o en gajitos, un pimentón en tiritas, una libra de papa cortada en fosforitos o bastoncitos como ustedes las conozcan, cilantro al gusto, voy a utilizar también salsa barbecue, yo le voy a echar 9 cucharadas de salsa barbecue, pero si ustedes gustan le pueden echar menos o más, ya sea el gusto de cada uno, y también voy a utilizar 2 cucharadas de salsa negra, con estas cantidades les aseguro que les va a quedar muy rico. Las especias que voy a utilizar son ajo, cebolla, pimentón, comino, de todo es una cucharadita pequeña, lo primero que vamos a hacer amigos es cortar la carne en tiritas como estoy haciendo yo, una vez que ya cortamos la carne en tiras le vamos a agregar sal al gusto y vamos a mezclar muy bien, una vez que ya integramos bien la sal le vamos a agregar todas las especias y vamos nuevamente a mezclar, miren amigos, en una plancha vamos a agregar un poquito de aceite, si ustedes gustan también pueden utilizar un sartén, no hay ningún problema, pueden hacer la receta normalmente en el sartén, una vez que ya la plancha o el sartén están calientes, vamos a agregar la carne y la vamos a freír hasta que esté completamente cocinada, vamos volteando la carne de vez en cuando para que no se vayan a pegar las tiritas unas con las otras, mientras la carne se va cocinando, ahora le vamos a agregar un poquito de sal a las papas y vamos a mezclar, en una sartén con un poquito de aceite vamos a ir poniendo a freír las papas, una vez amigos que ya la carne está bien cocinada la vamos a sacar en un plato, en la misma plancha o en la misma sartén amigos vamos a agregar la cebolla de huevo y la vamos a sofreír, como ven se ve como mucha cebolla pero la verdad es que al cocinarse ella se reduce y además queda súper súper rica así que no hay ningún problema en que sea bastante, una vez que ya la cebolla está transparentica miren como ha reducido, si ven lo que yo les decía, ahora la vamos a correr para un ladito y vamos a poner el pimentón, le vamos a agregar sal al gusto y un poquito de pimienta y vamos a mezclar, amigos si ustedes gustan pueden revolver de una vez la cebolla con el pimentón y van sofriendo las dos cosas al mismo tiempo, no hay ningún problema, bien amigos ya el pimentón está tiernito, yo ahora lo voy a mezclar con la cebolla, ahora le voy a agregar la carne y voy a revolver muy bien, le vamos a agregar también las dos cucharadas de salsa negra y también le agregamos la salsa barbecue, amigos ustedes no se alcanza a imaginar lo deliciosa que es esta receta, les aseguro que una vez que las preparen en sus casas sus familias se las van a pedir cada día, es pero súper súper rica, esta es de mis recetas favoritas, una vez amigos que ya las papas están las vamos a sacar, amigos miren como pueden ver las papas mías no están tostaditas sino que están blanditas, para esta receta es bueno que las papas estén blanditas, no tostaditas, ahora le vamos a ir agregando las papas a nuestra mezcla de carne y vamos a ir mezclando muy bien, una vez que ya está todo bien mezclado, por último es simplemente agregarle el cilantro y listo, ya está lista, miren amigos así me quedó este salteado de carne, es pero súper súper rico, a mí me fascina, amigos recuerden que me encantaría ver las recetas que ustedes preparan del canal, me encantaría que por favor me mandaran las fotos a facebook, espero les haya gustado la receta, como ven es muy fácil de hacer, no olviden darle like si así fue y compartirla, Dios los bendiga y hasta una próxima receta amigos. ¡Gracias!